Ahora vamos a resolver la situación 3. La estudiante Gladys Calcín realiza el plano de su localidad. En dicho plano se muestra la escala. Ella nos comenta que la señal de punto de reunión la tenían pintada y ubicada en el patio de su institución educativa. Como en esta época de emergencia sanitaria, la institución está cerrada y además, al trasladarse deben de hacerlo de manera ordenada y con mascarillas. Pregunta A. ¿En qué lugar propones que debería estar ubicado el cartel de punto de reunión? Justifica tu respuesta. B. De producirse un sismo, ¿cuántos metros deben desplazarse los integrantes de la familia Calcín al punto de reunión? Y letra C. ¿Y cuántos metros la familia López? Bueno, nos proporcionan el plano elaborado por la estudiante Gladys Calcín, donde se ven claramente la escala que dice que el lado de un cuadradito es igual a tres metros. Solución A. ¿En qué lugar propones que debería estar ubicado el cartel de punto de reunión? Justifica tu respuesta. El cartel de punto de reunión debe estar ubicado en una parte visible de la institución educativa San Martín. Sería en la puerta principal o a los costados, para que los estudiantes y padres de familia conozcan el lugar en una posible evacuación. Letra B. De producirse un sismo, ¿cuántos metros deben desplazarse los integrantes de la familia Calcín al punto de reunión? Bueno, como ustedes pueden observar, la familia Calcín está en la parte inferior izquierda, ¿ya? Entonces vamos a ver cuántos se desplazan hasta el punto de la reunión que está en la institución educativa San Martín. Entonces, empecemos de la casa de la familia Calcín. Si ustedes observan, miren, cada lote tiene una longitud de 20 metros, pero hay 7 cuadraditos. 7 por 3, 21 metros. Falta un tercio, miren, que es equivalente a un metro. Entonces empezamos con un metro, ¿ya? Luego, ¿cuántos se desplazan? Miren, los lotes cada uno tiene 3, 3 más 3, 6 más 1, 7. Sería más 7. Luego, ¿se desplaza? A ver, tengo 6, 7, 8 metros. Luego, un metro hacia la derecha y hacia arriba. A ver, ¿se puede contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Y a la derecha, tengo, a ver, 3, 6, 7 más 1 hacia abajo, 8. Entonces, se ha desplazado, primero ha sido un metro, más. Voy a sumar los cuadraditos y luego multiplico por 3, ¿ya? Primero he sumado en la horizontal 7, en la vertical 8, más 1, luego más 7, más, acá sería 7 más 1, 8. Efectúo las operaciones. ¿Qué me queda acá, a ver, tengo 15, más 15, 30, más 1, 31, por 3. 31, por 3, 93, más 1, 94 metros. Entonces, debemos decir, que deben desplazarse los integrantes de la familia Calcín al punto de reunión, 94 metros. Ahora, contestemos la pregunta C. Dice, ¿y cuántos metros la familia López? Que es decir, ¿cuántos metros se ha desplazado desde su casa al punto de reunión? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a contabilizar, miren. Tenemos en su casa que se ha desplazado un cuadradito hacia abajo, miren. ¿Ya? Luego tenemos, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 1 para arriba, tengo 10 cuadraditos que se ha desplazado. ¿Ya? Luego, horizontalmente, se desplaza, a ver, 3, 4, 5, 6, más 1. 7 hacia abajo, miren. ¿Ya? Entonces, tengo 10 más 7, pero cada cuadradito, ya saben que vale 3 metros. Entonces, voy a tener que 10 más 7, multiplicado por 3. Y eso me da 51. Entonces, deben desplazarse los integrantes de la familia López al punto de reunión, 51 metros. Entonces, será hasta el próximo video. Gracias.